Sean todos bienvenidos a esta inducción de hoy día 25 de mayo, siendo las 19 horas con 3 minutos de la noche, estamos iniciando la inducción de nuevas herramientas TIC para trabajarlas en el aula virtual del Google Classroom. En la primera fase del mes de abril tuvimos los talleres para crearnos aulas virtuales, aprender a crear contenidos, tareas, formularios, cuestionarios, evaluaciones interactivas, inclusive materiales dentro del aula en la plataforma Classroom. En esta oportunidad vamos a aprender la segunda fase que es relacionado con herramientas TIC, diferentes herramientas que te van a permitir elaborar contenidos y objetos virtuales de aprendizaje para insertarlos en el aula creada durante la primera fase. Permítanme compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Si hubiera alguien que está en espera, yo lo voy a dejar ingresar de todas maneras. Pero ahora quiero compartir mi pantalla, para lo cual quiero que me anoten en el chat si pueden visualizar mi pantalla para continuar con la presentación de la inducción. Vamos a dejar ingresar a la presentación de la presentación. Patricia Maldonado, Alexander Loza, Maikelin Karna, no sé si así se pronuncia, o Karna. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla, precisamente la presentación, y así poder tener una idea más clara de la inducción. Entonces vamos a seguir admitiendo a los participantes. Aquí tengo la presentación de esta noche. Vamos a verla. A verla. Muy bien. Entonces, esta es la presentación que he preparado para esta noche, que es el taller de herramientas TIC para el Google Classroom. Es una primera inducción, ya que la invitación la hemos cursado hoy día, hoy día mismo, para todos los grupos del WhatsApp. A quienes nos están acompañando, se les agradece por el tiempo, más o menos media hora dura esta inducción. Así que vamos a dar un tiempo luego para poder esperar de que, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la hagan llegar. Bien. La inducción de esta noche. Vamos a abrirla desde el disco duro, porque al parecer no ha cargado completamente en la unidad del Google Drive. Voy a verificar qué ha pasado ahí. Vamos a abrirla desde el disco duro. Así es. Me permiten unos segundos para proceder a abrir y así compartir la inducción de las herramientas TIC. Tenemos 18 participantes ya en la sala, algunos que vienen desde el primer taller del mes de abril y otros que ya se han unido por primera vez al taller de inducción. Permítame un minuto encontrar la presentación y compartirla. Gracias. 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 Sí. Yo veo una fotografía. Buenas noches. Buenas noches. Les pediría por favor que mantengan apagados los micrófonos y las videocámaras. Ahora sí visualizan mi pantalla. En el chat pueden escribir. Ok. Bien. Bien. Esta herramienta se llama Flick Grip y vamos a ingresar para compartirles un poco de qué trata esta herramienta. Flick Grip. Flick Grip permite utilizar una cuenta gratuita y crear una actividad. Dicha actividad permite que los estudiantes utilicen su micrófono y su videocámara tal como está aquí. En dicha actividad, por ejemplo, podemos preguntarle a los estudiantes si es que ellos nos pueden narrar una experiencia durante la cuarentena. Qué aprendieron en la cuarentena sobre, por ejemplo, una receta de cocina o si han aprendido a cocinar ellos. Con Flick Grip utilizamos dicha herramienta, creamos la actividad y la insertamos en el aula virtual del Google Classroom. En dicha actividad pedimos que los estudiantes narren una experiencia lograda durante la cuarentena. Por ejemplo, la creación de un plato de comida, por ejemplo. Esa es una de las herramientas que podemos aprender. Flick Grip se llama. La siguiente herramienta se llama VIXIA. Así se escribe, VIXIA. ¿Y para qué se utiliza VIXIA? Vamos a ingresar a la página para poder explicarles. VIXIA permite... No digas de qué forma lo hice, no es de manera legal. A ver, yo tengo ahí un audio que estoy escuchando. Había pedido que por favor cierren los micrófonos y cierren también las videocámaras. ¿Ya? Hay un audio que estoy escuchando de fondo. Permítanme, por favor, que lo apaguen. ¿Ya? Luego vamos a pasar al chat si hay algunas preguntas. Cuando detenga la... De compartir la pantalla. Entonces, ahí voy a pasar las preguntas. Esta grabación solamente tiene más o menos 30 minutos y vamos a tratar de aprovechar al máximo. ¿Ok? Les decía, con VIXIA podemos crear cuises o cuestionarios interactivos. Esta herramienta, al crear la interactividad mediante un cuestionario, luego yo lo puedo insertar en el aula virtual. Y en dicha actividad me va a permitir a mí poder calificar el proceso. Ahí sigo escuchando un audio. Por favor, ese audio, ese micrófono, lo apagan. ¿Ya? Es necesario. Lo mismo les voy a pedir en el taller. Que los micrófonos y las videocámaras también las apaguen. Otra herramienta se llama Vialogues. Digo así, Vialogues. Hay un micrófono que me está un poco interrumpiendo. Necesito que lo apague en el micrófono para continuar la explicación. ¿Ya? Vialogues. Se generan discusiones utilizando el video. Vialogues es una herramienta bastante interactiva. La cual me permite crear una actividad. Por ejemplo, el que yo aquí les presento como ejemplo. Sobre el coronavirus. Y yo, al crear la actividad utilizando videos, genero un cuestionario. Dicho cuestionario, luego lo inserto en el aula virtual. Vamos a ingresar al aula virtual en Classroom. Para poder trabajar cada una de las herramientas, se requiere que ustedes tengan creada su aula virtual en Google Classroom. Es necesario contar con aula. En la primera fase del mes de abril, aprendimos cómo crearnos una aula virtual en Google Classroom. Aquí en el Classroom, yo por ejemplo, tengo insertado dentro de los trabajos de clase estas herramientas. Por ejemplo, la tarea 2. La tarea 2. Se crea un código, se genera el código y luego el estudiante ingresa para poder interactuar con estas preguntas. Si le digo volver a jugar, nuevamente se activa el cuestionario. Se unen al juego y así se genera interactividad con los estudiantes. Este es un ejemplo utilizando Quisis. Y es otra de las herramientas que también yo les quiero mostrar, les quiero enseñar en el trabajo. Aquí veo una cámara encendida. Vamos a detener el video. No enciendan las cámaras, por favor, para que no se sature mi ancho de banda y mantengan los micrófonos apagados. Acá hay entonces un cuestionario creado con Quisis. El estudiante lee la pregunta, contesta por ejemplo. Ahí se genera interactividad. Pasa a la siguiente actividad. Y allí vamos viendo cómo se establece un ranking. Luego la pregunta origen del COVID. Yo, por ejemplo, voy a contestar de forma equivocada. Y vamos a ver cómo la propia herramienta visualiza y le dice que la respuesta está incorrecta. ¿Hay posibilidades de continuar? Sí. Dicen que el virus del COVID es un ácido de exorrimonucleico, un virus o una bacteria. Yo le digo que es un virus. Si la respuesta está correcta, le digo enviar. Y así, de esta forma, yo voy haciendo una especie de gamificación dentro del aula. En la que el estudiante también va visualizando su puntaje, ¿no? Esto es una forma de utilizar, entonces, Quisis. ¿Ok? Yo me había equivocado en la anterior pregunta. Había marcado Nueva York. Pero si le digo que el origen del COVID es esta ciudad, Wuhan, China, entonces ahí sale el resultado, ¿no? Y el juego que se ha terminado. Esta herramienta se las voy a mostrar, se las voy a enseñar en el transcurso de los siguientes talleres, cómo se trabaja. Muy bien. Veo que Daily Agustín ha levantado la mano. Voy a dejar de compartir, porque el tiempo nos es un poco corto. Y así que si hay alguna inquietud o pregunta, este es el momento. Adelante. Quien desee participar, lo escucho. Bien. En cuanto a la inducción del taller, la metodología, como verán, es de talleres, con las diferentes herramientas que les he presentado. Dichas herramientas, las actividades van a ser insertadas en el aula del Google Classroom. Si alguno de ustedes está interesado en hacer un repaso. Sí. Mike Kaling Kama. Kama. Ha levantado la mano. ¿Desea preguntar? ¿Desea intervenir? Le escucho. Adelante. Bueno, veo que ha levantado la mano. Si es que no es necesario. A ver, le escucho. Adelante. Buenas noches, profesor. Quería hacer una consulta. Adelante, adelante. Le escucho. Creo que usted anteriormente ha tenido un taller para Clara Clara, las clases de Google Classroom. Pero, ¿hay alguna aplicación que me permita hacer, así, quiz, preguntas, cuestionarios, y que se puedan descargar? Sí, le acabo de presentar una. Quizzes. ¿Pero ese se puede descargar y presentar, digamos, por WhatsApp o por otro medio? Sí, en los talleres que tuvimos en la fase 1. Ahí demostramos cómo se descarga y cómo se observa usando el teléfono. Sí. Ah, ya. Ok. Muchas gracias. Bien. Les decía, entonces, aquellos profesores que no tienen Google Classroom, que no tienen aula virtual, podemos hacer un repaso. Ya, yo cuento con tiempo solamente mañana martes, de 4 a 6. Pero, en vista de que el aula del Google Classroom tiene un manejo, es necesario que tengan ustedes una cuenta de Google, una cuenta Gmail, para mostrarles paso a paso. En ese momento, ¿quiénes no tienen aula virtual en Google Classroom? Porque es necesario. Si no tienen el Google Classroom, no van a poder aplicar cada una de las herramientas que vamos a enseñar durante esta semana. Bueno, si todos lo tienen, no hay problema. Es siempre necesario contar con el aula del Google Classroom para insertar cada actividad, cada objeto virtual de aprendizaje en su aula virtual. Lo que se les pido es que tengan primero los micrófonos apagados y las videocámaras también. Ahora que es el momento de las preguntas, les escucho si hay alguna duda o inquietud. Adelante. Joyce ha levantado la mano. Le escucho. Sí. Yo no tengo ninguno de esos. Y no sé tampoco cómo preinstalarlo para poder saber, ¿no? O trabajar con ellos. Bien, yo les voy a compartir mi teléfono o mi WhatsApp también para aquellas personas que deseen el día de mañana de 4 a 6 hacer un repaso o también hacer un trabajo desde cero para aquellos que no tienen. Pero les decía, esto va a tener un costo simbólico en vista de que hay que repasar nuevamente con todos aquellos profesores que no tienen el aula virtual. Ya. Entonces, en mi WhatsApp que les estoy compartiendo, para aquellos que deseen una inducción a partir de las 4 de la tarde, envíen un mensaje a mi teléfono para yo compartirles a todos los que deseen una cuenta interbancaria. El costo va a ser simbólico. Lo que ustedes deseen aportar, yo no les voy a decir que esto, como he visto por ahí, que les van a cobrar 50, 100 soles. No. No. Sino un costo simbólico. Únicamente yo les voy a compartir un número de cuenta del Interbank y su voluntad. Lo que deseen ustedes colaborar, más que todo, por un tema logístico para poder cubrir costos básicos en cuanto al taller. Los que ya tienen aula virtual, no hay problema. Continuamos, de todas maneras, a las 7 de la noche. ¿Ok? Pero sean puntuales. Sean puntuales. En eso yo soy bien exigente para que así el tiempo nos alcance. Vamos a aprender una herramienta mañana y luego el jueves continuamos con otra herramienta. Una vez que ustedes hayan aprendido la herramienta, se les comparte los videos, lo trabajan en su aula. Ya me comentan después en el WhatsApp cómo les ha ido. ¿Ok? Y el jueves continuamos con otro taller. Siempre a las 7 de la noche. ¿Ya? Pero para mañana a las 4. Quienes deseen aprender nuevamente Google Class desde cero. Por favor, me manden un mensaje a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es más 511-968-103369. Para compartirles una cuenta bancaria. Y allí los que deseen aportar de forma simbólica. Si consideras que son 15 o 20 o 25 soles, serán bienvenidos para poder cubrir costos de logística. ¿Ok? Solo para aquellos que deseen el taller del Google Classroom. ¿Ya? Para aquellos que no han participado de la primera fase. Los que ya tienen el aula virtual en Google Classroom, no hay problema. A las 7 nos volvemos a encontrar mañana puntuales para empezar a trabajar con quizis. Que parece que es lo que les ha interesado bastante. Quizis es para crear precisamente aulas virtuales. O perdón, cuestionarios. Y estos cuestionarios insertarlos en el aula virtual del Google Classroom. Nos quedan 10 minutos antes de cerrar la sesión. Maestro, buenas noches. Y vamos a pasar a las preguntas. Maestro, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. ¿Me escucha? Sí. Yo trabajo lo que es para una zona rural. Yo quisiera saber el consumo de megas para hacer el Classroom y todo eso. ¿Cuánto es el consumo? Me escuché nomás. La banda es menos. No le escucho porque hay un niño por ahí gritando. No. No. Es un poco difícil cuando están con el micrófono encendido. Y a eso me refiero. Por favor, maestros. Solamente aquella persona que quiera hacer uso de la palabra que use el micrófono. Porque se satura y no me dejan escuchar la pregunta. Sé que es muy importante hasta dónde le he podido atender. Se necesita un buen ancho de banda si es una zona rural. Desconozco de qué zona se trate. Porque como demanda muchos recursos, inclusive estando aquí en Lima, yo les pido mantener apagados los micrófonos y videocámaras por ese motivo. ¿Ya? Pero se requiere un buen ancho de banda. Si hay otra pregunta, estoy atento. Veo que hay varios que han encendido el micrófono. Adelante. Si hay otra pregunta más, antes que cerremos la sesión. Adelante. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, de eso se trata esta primera inducción para poder mostrarles los talleres que se van a trabajar a partir de mañana martes. Entonces, requisito tener el aula del Google Classroom. Si no tienes el aula del Google Classroom, les estoy ofreciendo mañana a las 4 de la tarde, previa coordinación con todos los docentes que me envíen un mensaje a mi WhatsApp. Lo acabo de compartir hace un ratito. En la que yo les voy a enviar una cuenta del Interbank para aquellos que deseen depositar de forma simbólica. Este es mi WhatsApp. 511-968-103-369. Para aquellos que deseen depositar de forma simbólica y que me permita cubrir algunos gastos de logística. Si son 10, 15 o 20 soles o 25, lo que la voluntad de ustedes sea. ¿Ok? Entonces, para aquellos que no tienen aula virtual en Google Classroom, coordinamos y mañana a las 4 trabajamos ese taller. Solamente para aquellos que no tienen Google Classroom. Pero si ya lo tienes, a las 7 nos volvemos a encontrar y sean todos puntuales para iniciar el trabajo a la hora. El taller no lleva más tiempo de media hora. Lo que a mí me interesa es explicarles bien la herramienta y de que ustedes la aprendan, la apliquen y la puedan trabajar con sus estudiantes. ¿Preguntas? 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 ¿Escucho? Adelante. Hay micrófonos abiertos. Si no es necesario, manténgalo apagado igual que las videocámaras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver. Sí, sí, ha sido. Adelante. Alexander Loza. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, colega? Muy buenas noches. Tengo una consulta acerca de la aplicación Quisis. ¿Necesariamente lo puedo trabajar en el Google Classroom o también, digamos, puedo tener una cuenta aparte y cuando yo haga mi clase en Zoom puedo tener un enlace que puedo mostrar el Quisis? Esa era mi duda. Excelente pregunta. Yo te voy a enseñar a crearte una cuenta, a generar un enlace, a insertarlo en el Google Classroom. Ese mismo link te puede servir para cualquier otro sistema de aprendizaje, LMS. Si no lo tienes, lo puedes tomar desde la misma herramienta y compartirlo en Zoom. No hay problema. Es multifuncional. Solamente que el taller que yo estoy explicando son herramientas TIC compatibles con Google Classroom. ¿No? De eso se trata, Alexander. No hay problema si es que lo deseas compartir directamente desde la propia herramienta. No hay problema. ¿Había otra pregunta más, creo? A ver. Profesor William, justo mi pregunta también iba muy parecida a la del profesor Alexander. Sí, la escucho, la escucho. Claro, lo que yo quiero es, digamos, herramientas y cuestionarios para compartirlos con otros enlaces, ya que cuando yo trabajo casi es imposible que los niños manejen el Classroom de Google. Entonces, me gustaría, capaz, conocer herramientas que yo pueda enlaces, descargar, para compartir a mis niños y puedan ellos interactuar con el cuestionario. Ok. Ok. En principio, los talleres que vamos a aprender son herramientas compatibles con el Classroom. Como primer punto. Segundo punto. Segundo punto. Cada herramienta que ustedes aprendan, indistintamente de que tengas o no aula virtual, lo puedes trabajar desde la propia página de la herramienta. Ok. Te va a servir mucho el Quisis porque lo vas a poder trabajar con tus estudiantes. Si son de nivel inicial, primaria o secundaria, es indistinto. Las herramientas son bastante intuitivas. Como han podido observar, tienen una interfaz amigable. Y eso es una ventaja para poder aprenderlas. Al margen de que tengas aula o no, lo importante es de que aprendas la herramienta. Y dependiendo de tu creatividad, cómo lo aplicas, cómo lo utilizas. Antes de terminar, nuevamente comparto mi WhatsApp para aquellos profesores que no tengan aula virtual en Google Classroom. Se pueden comunicar a este WhatsApp para yo compartirles una cuenta bancaria de Interbank. Y ustedes, de forma simbólica, aportar para gastos de logística, conectividad, el material que estamos usando, el equipo, etc. Demanda un gasto mínimo. En ese sentido, tuvimos nosotros una primera fase en abril para aprender a crear aulas virtuales con Google Classroom. Es básico tener un aula para aplicar las herramientas del taller de esta semana. ¿Ok? Por favor, mantener los micrófonos apagados si es que no van a intervenir. ¿Ya? Nos queda solamente cinco minutitos y queremos todos aprovechar al máximo. En el WhatsApp que les he compartido, me piden la cuenta interbancaria, yo se las paso, pasen al depósito simbólico. ¿Ok? Si estimas que son 10, 15 o 20 soles, serán bienvenidos porque se requiere para poder cubrir gastos de logística en cuanto al desarrollo de los talleres. Bueno, es un cobro simbólico para quienes deseen mañana de 4 a 6 de la tarde crear el aula virtual en el Classroom. Si ya lo tienes, nos encontramos a las 7 de la noche para aprender la primera herramienta. La duración del taller, empezamos 7 en punto, con los que estén allí presentes, hasta las 7 y 35 aproximadamente. Les dejo la actividad, ustedes lo aplican en su aula y continuamos el próximo jueves, igual a las 7 de la noche. El link de ingreso, se los voy a compartir, igual como hice hoy día, en cada uno de los grupos de WhatsApp. Nos reunimos siempre en esta plataforma del Zoom. Vamos cerrando entonces, nos quedan tres minutos para algunas preguntas finales. Adelante. Hay un micrófono abierto, no sé de quién será. Adelante. Profesor, disculpen. Y para mañana, mañana va a haber un taller a las 7, ¿cierto? Sí. El link, no sé, ¿hay algún grupo capaz? Porque esta vez me lo han facilitado un grupo. Y no sé si mañana también me lo van a facilitar. No sé qué grupo es. ¿Cómo podría asegurar? ¿Qué grupo? De primaria, un grupo de primaria, perdón, a ver dónde están. Bueno, si yo lo he compartido a ese grupo y usted lo ha encontrado, es porque yo también estoy unido a ese grupo. Y lo voy a volver a hacer 10 minutos antes de las 7. Voy a volver a invitarlos, tal como lo hice hoy día. ¿Ok? Me interesa que sea un grupo compacto, 25 participantes. Creo que es un número manejable para poder empezar a trabajar los talleres. Es de primaria, docentos, 4. Bueno, sí, sí. Sí estoy unido. Mañana, entonces, por favor, esas voces de niños, traten de que no se filtren. Como esto va a ser grabado, entonces, él cuenta cómo se filtra el sonido. Entonces, tengan un poco más de consideración. A ver, Antonio, si puede apagar su micrófono. Como es grabado, se filtra la bulla. Y eso impide que yo les explique bien y distrae a los participantes. Entonces, concéntrate en la actividad, uno, apagando el micrófono. Si lo vas a encender, asegúrate que no haya ruidos externos. Se filtran, me distraen y distraen a los demás. Joyce, adelante, te escucho. Queda un minuto. Ya. Quiero darle a conocer. En caso mío, es muy diferente. Lo que me gustaría es que me detallé, porque yo entré un poco tarde, porque estaba haciendo plazos virtuales con mi hijo, porque tenía que hacer envío de tareas y se me hizo tarde. Se acaba el tiempo. ¿Cuál es la inquietud? Lo que quiero saber es qué sistema puedo ingresar a mi computadora para poder tener la clase el día de mañana. Y, ¿cómo se llama? No, en la computadora no tengo audio. Solamente puedo escuchar. Y en el celular puedo observar lo que se trata, ¿no? O no puedo participar en lo que es, en el chat nomás tendría que ser. Lo que sí quisiera que me facilite es qué programas tengo que instalar para poder empezar el curso. Bien. Repito. Solamente tener como prerequisito el aula virtual en Google Classroom. Si no la tienen, yo acabo de compartir en el chat mi WhatsApp para que me envíen un mensaje y yo les voy a mandar una cuenta bancaria en donde van a depositar de forma simbólica los que no tienen Google Classroom, ¿ya? De forma simbólica 5, 10, 15 o 20 o 25, lo que ustedes deseen para cubrir costos logísticos de este trabajo. Google Classroom. Google Classroom. Cuenta en Gmail. Cuenta en Google. Eso es requisito fundamental. No tiene nada de eso. Comparto de nuevo mi WhatsApp más 511-968-103-369 para que allí se comuniquen conmigo. Nos quedan segundos para terminar y mañana puntuales a las 7 de la noche los espero para iniciar el taller gratuito de herramientas TIC aplicadas al Classroom. Nos encontramos entonces el día de mañana y que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desea participar o ya se está despidiendo? Quisiera saber las conferencias a partir de qué hora empiezan. No son conferencias, son talleres. Ahí es, hoy día ha sido una inducción del taller de herramientas TIC. La podemos alcanzar. Teresa, de Joa. Son talleres de herramientas TIC aplicadas al Google Classroom. Ahí está la mentira. Bien, hasta mañana entonces nos encontramos nuevamente para iniciar los talleres de aprendizaje de herramientas TIC. Tenemos quienes nos destrozamos los otros segundos para hacer etc. Quisieraゃ, cuáles pernyo y todo el taller de herramientas TIC. los saving educators diaringen y otro de herramientas TIC. eran grandes de herramientas TIC. tic. funciche de herramientas TIC, Fortآibes de herramientas TIC. los almohados de服las TIC pueden llegar en su好像 ducha entrar en la tic. Gracias.